que tal familia muy buenos días tengan todos ustedes el día de ayer en la mañana me salí a andar grabando como es habitual mío salirme a las mañanas hacer un en vivo a ver si puede ocurrir algo a ver si podría ocurrir algo resulta que me topé con una situación policíaca donde tenían encañonado a una persona que estaba en un camión de mudanzas los típicos yujols que le llamamos aquí los camiones tenían encañonada esta persona eran más de siete patrullas que estaban atrás del camión lo estaban encañonando y pues resulta que me di a la tarea de investigar un poquito qué habría pasado porque porque resulta que a esta persona después de que lo tenían encañonado lo dejaron ir lo dejaron ir primero lo bajaron del camión lo arrestaron le pusieron las esposas lo subieron a patrulla parece que investigaron el camión y al final de cuentas lo dejaron ir si quieres ver qué fue lo que pasó o por qué se situó esto qué fue lo que cuál fue la demanda que hicieron al parecer no te vayas quedarte aquí aquí te lo voy a explicar ya encontramos la razón encontramos un vídeo donde aparece qué es lo que aparentemente denunciaron contra esta persona ok amigos como les digo me di a la tarea de investigar un poquito a ver si encontraba información de qué había pasado o qué cuál era la situación por la que a esta persona pues oye imagínate llegas te paran las patrullas eran más de siete patrullas que llegas y que te marquen el alto y aparte de que ya te detuviste te encañonen con las pistolas te piden que te bajes te bajaste voluntariamente porque no sabes ni qué está pasando ni la canción bla 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 pues para no hacerla tan larga señores aquí les voy a dejar el vídeo que encontré al parecer esta fue la situación miren nomás como pueden ver aquí se baja una persona de este camión de mudanzas se baja una persona también del lado del pasajero el chofer se echa de reversa lo que va a pasar a continuación es lo que yo me imagino que es lo que ocasionó todo este problema estas personas abren este camión de mudanzas ven esta moto solita dicen que bonita chiquita me enganche chubache y vámonos señores a unos como caiga como caiga la dejo bien acomodada nada 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 ahí como caiga cayó de lomo y vámonos ciérrale y pélate baltazar si se dan cuenta está una persona en el carrito negro ahorita esta persona se percata de lo que sucedió salen joda con su celular trata de grabar de aquí a que activó la cámara pues únicamente grabó lo que es el camión yujo no pudo grabar placas grabó lo que es un camión yujo me imagino yo que si no es esta persona el dueño de la moto probablemente salió buscando su moto y esta persona le dijo mira yo tengo el vídeo de lo que pasó estas personas llegaron en un yujo se llevaron tu moto y esta persona llamó a la policía toda la policía recibe un reporte de que un camión de mudanzas un yujo este pues hay unos bandidos ahí se robaron la motocicleta entonces empiezan a buscar encuentran este yujo en el camino pum pum le marcan el alto dicen este es el mismo tamaño como lo describieron le marcan el alto se para pum entonces bajan a la persona como les digo pues ahí están las imágenes llegan patrullas pum pum lo encañonan esta persona pues voluntariamente quizá no se capta aquí en el en vivo pero estaba viendo yo cuando estaba grabando el en vivo estaba viendo que esta persona saca la mano este entregándose voluntariamente se baja del yujo lo arrestan los policías lo lo someten a la patrulla empiezan a investigar a revisar el camión incluso cuando se arriman a la cabina llegan apuntando con sus pistolas por si estaba la otra persona que supuestamente debería ir en ese camión que reportaron pues resulta y resalta señores que no había nada resulta que era el camión equivocado que la persona que detuvieron no tenía delito alguno no había nada que perseguir fue este una equivocación se equivocaron de camión al parecer entonces este vídeo ya apareció en instagram entonces pues yo ahora sí que ató un poquito cabos de que probablemente esta fue la situación no les voy a decir que estoy un 100% seguro no soy un investigador pero pues todo concuerda no ok un camión llega a un estacionamiento se llevan la motocicleta este una persona graba no alcanza a grabar las placas graba que es un camión reportan a la policía la policía encuentra un camión con todos los descripciones parecidas me imagino la al que denunciaron bajan al sospechoso y bla bla y pues ya les platiqué el resto total que al final del en vivo como pueden ver el sospechoso los policías sabe que señor disculpe usted nos equivocamos resulta que no era usted nos equivocamos puede irse muy tranquilo usted a su casa como es muy temprano vaya eches un buen desayuno y que se le olvide lo que pasó aquí nada ha pasado cada quien para su casa se rompió una taza y cada quien para su casa pero imagínense ustedes en esa situación señores que si tú ya te vas a mudar de casa o algo vas bien feliz con tu camioncito pum pum la chingada y que de repente te marquen el alto las sirenas te llegan por atrás y pum pum y te bajas y te apuntan con la pistola dices qué pasó qué ondas que cuándo que cubules y sientes que te van a pegar un plomazo y resulta que no sabes ni qué está pasando y al último tiene sabe que señor disculpe usted me equivoqué este pues resulta que usted no era el del camioncito que reportaron y pues así le pasó este a esta persona menos mal pues que ya lo dejaron ir pues se fue imagino que yo espantado a su casa contó su historia sabes que esposa o sabes que hija o hijo lo que sea fíjate que me pasó esta situación no le han de haber creído ni papas porque han de haber dicho puro puro show así que si comparten el vídeo probablemente su familia de él puedan ver que si cierto y probablemente a él le sirva este vídeo como una prueba porque muchos casos meten demandas porque ustedes no saben la situación de salud de esta persona si es una persona que tiene diabetes una persona que que tiene algún síntoma médico este susto puede empeorarlo así que es muy delicado cuando pasan este tipo de casos que son equivocaciones al parecer al parecer esto fue una equivocación como pueden ver la persona lo arrestaron llegaron lo encallonaron lo bajaron lo arrestaron y al último lo dejaron ir porque resulta que siempre no que siempre no era usted es lo que yo puedo asumir que pues se dieron cuenta que no había delito que perseguir sino como lo iban a dejar ir y pues bueno ahí está el porque señores un vídeo más una aclaración más y así es este canal señores de todo con la yo muchas gracias por estar aquí y pues fue un en vivo que en cuestión de minutos llegó a 40 mil personas señores y sigue subiendo muchas gracias a los que se suscribieron en ese vivo y los que están suscritos y a los que se van a suscribir si les gustan este tipo de contenido mis vídeos ya saben apóyanme con un like una suscripción y aquí vamos a estar a la orden pues ahí están señores la razón de lo que pasó en este en vivo y pues vámonos porque estoy en la jondipo son las 5 50 de la mañana ya van a abrir abren a las 6 hay que agarrar material porque hay que ir a trabajar gracias nos vemos en el próximo amigo vámonos